Yo se le dio colación no porque se le borracha, ese malpario es un hijo de puta. Le regó el jugo a mi hermana tres veces y las tres veces no lo pido disculpar. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Gina Calderón hizo un en vivo con Luisa Castro y lo primero que dice es que ella no la conoce, pero que sí tienen algo en común y es que a ambas les cae mal la misma persona y se refiere a la liendra como el orejón. Gina le aseguró a Luisa que tiene pruebas de su relación con Nat y le pregunta que por qué niega esa relación, ya que tiene una foto donde salen juntas besándose. Juegan, coger, cazar y matar y le ponen a Gina a escoger entre la liendra, Eva Colombia y Manuela. Confiesa que siente un gran odio hacia la liendra y cuenta toda la historia, también hubo una confusión y en vez de Manuela habla de Mateo. ¿Qué opinan ustedes? Te respeto. Luisa, si nos estás viendo, no te arrepientas. No te arrepientas, Luisa. Luisa, no. Vamos a llamar a Luisa. Mira, después una cosa, y voy a hablar yo. Yo en persona no conozco a Luisa. O sea, yo a Luisa no la conozco. ¿Para qué va a hablar? Mierda. Ay, no es mi íntima. Amiga, siempre confío en ti. Tú lo haces mi amiga de la alma. La mierda, yo no conozco a Luisa. Nosotros simplemente nos cruzamos gracias a una fábrica. ¿Cómo se llama lo que yo soy del pelo? Magia en tu cabello. Magia en tu cabello. Yo no conozco a los dueños de Magia en tu cabello. Vea, yo no le hago promoción ni siquiera a los dueños de mi hermano. ¿Por qué no me atrevo a usar peluca? Porque el pelito te ha crecido. Que si es el mejor de Colombia, mi pelo es una chanda, no es el mejor de Colombia. Pero gracias a Magia en tu cabello. Bebelita, se ve así como... ¡Adiós! 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 Entonces, gracias a Magia en tu cabello, Luisa también nos da Magia en tu cabello. Y ella me habló como, hola, ¿tú también vos haces? Y yo le dije, también, para no conozco a los dueños. Este es un mensaje para los dueños, o la dueña, o el dueño de Magia en tu cabello. ¿Qué pasa? ¿Usted debería... ¿Dería un botalmelguito? ¡Adiós! 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 ¿Por qué conocí a Luisa? Bueno, me habló, tenemos algo en común, que nos cae mal una persona que ya sabemos que fue un... que tiene orejón, orejón. ¡Adiós! 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 Yo creo que llegó el momento, ¿cuántos seguidores tenemos para llamar a Luisa? ¡79,000! ¡Ah! ¡Ah! Llegamos a los 100,000 y llegó a Luisa. ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, dale! Voy a hacer algo... y yo sí le hago confesar la verdad. ¡Ah! 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 Luisa, perdóname, amor, yo te dije que lo hicieramos más temprano. Perdóname, pero que a las 8, que a las 8, que a las 8, que a... amor, ¿estás segura? Mi amor. ¿amor, estás segura? Mi amor, estás con la madre. ¡Amor, no! Amor, comportemos Amor, comportemos Uy, madre, que lo manda a usted Amor, ella es amiga de Dani Duque, de Luisa Fernández ¿La madre? No, Luisa Todos nosotros podemos entrar en ese círculo A ver ¡Hola Luisa! ¡Hola Luisa! ¿Cómo está? Yo voy a servir a mi novia Pero no soy lesbiana No, 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 si fuera de mi novia Ok, ok Antes, voy a visitar a mi amiga Porque te... Tengo una invitada Yo también ¿Qué más duele real? Luisa, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? ¿Están muy borrachitos? Uy, sí No, no Poquito, poquito No, amor, aquí medio tomando Ay, no lo he tomado Como medio tomando Luisa, te digo una cosa Para mí es un placer conocerte Es la primera vez que te veo en persona Ojalá yo vaya a Medellín Y nos la pegamos con... Y nos la pegamos con... Como es Y nos llevamos a María José ¡Obvio! Y mira, eso es una cosa Puedes engañar a Raimundo a todo el mundo No, a mí Vágalo Menos a mí que sé Tú sabes que yo sé este historial Y el historial y el historial de todos ¡Hágale, hágale! No te me callo porque me importa un culo Y ni te atrevas a decirme mentiras ¡No, no! Porque tengo la foto, linda ¡No, no! ¡No, no! ¡Me callo, mi amor! Vaya, usted silencio De que hablaban Tú, Luisa Y no me digan... Mira, yo no he echado a preguntar De una foto ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Yo sí quiero! Tú, Luisa Escuchen Tú, Luisa Eres... Eres lesbiana ¡Ay! Y no me vaya a decir Lo que no quiero escuchar Porque yo tengo la foto Donde usted se está besando con Y lo dejo hasta ahí ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Luisa! ¡Qué es esto! ¡Digan ya! A ver, a ver ¡Ya! ¡Ya! Primero que todo Buenas noches Buenas noches Eh... Y en segundo lugar Pues yo digo que No, yo digo que Yo no soy lesbiana Ni soy nada Pues es como que Yo lo que siempre he dicho Yo no le doy problema A enamorarme de una mujer O de un hombre Sino de que yo Me vas a ayudar O sea, te contesto ya O antes de que te... Eh... Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita he puesto la foto No, 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 no He puesto la foto ya No, 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 no No mienta Un beso no dice nada Un beso no dice nada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Seguís ya los patrocinadores De Luisa Castro Seguís ya los patrocinadores De Luisa Castro Entonces, ¿qué hago? ¿Colgamos el live? ¿O cuento? Me vas a decir que tú O sea, ¿cuál es tu respuesta? Voy a ir por Juan Camilo Que me tiene acá Abandonada Y la madre Espérenme No, amor Uno tiene que sentir miedo De ser quien no es Uno tiene la vida Tiene que ser quien es A usted Vea, yo no soy la encargada De decir Usted con quien sale Usted quien es la novia Ponga la cara Frente a la huelta Mi amor Diga, yo si no voy a hacer Pan Y salgo con pan Mi amor Mi amor No, no, no Eso no me importa Pues Eso no me importa Pues Que una foto ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero como así Tanta morronguería, ¿no? Ah, no, amor Muestre, la muestra Muestre, la muestra Porque no sé Entonces Muéstrela Pues no sé Que si la muestra 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 Que es lo que no Amor, venga Regalo, regalo Regalo que la muestro Vean Yo a usted la miro La miro Y la miro demasiado Por respetar Por respetar Por respetar Silencio Por respetar Por respetar a usted Y a su pareja No lo voy a mostrar ¿Qué pasó Con usted Y Kevin Roldán En Cartagena? ¿Qué pasó? Silencio Nada Vean pues No pasó nada Usted más que nadie Tú más que nadie Sabes que En este medio De las redes sociales Y en este gremio Si te ven con alguien Ya estás con alguien O Pues tú más Tú más sabes En los chismes En los que te pueden meter O los que juegas Pero realmente No pasó nada Pues Yo fui modelo De un video De él Y ya Yo le creo Yo le creo Yo le creo Bueno mi amor Amor ¿Entregamos regalos? ¿O le digo a la gente La verdad? No Luisa No Luisa Yo le voy a preguntar Lo que la gente Quiere saber Por esa baño No Estamos conmigo Contigo Estamos contigo Yo respeté Todos los tiempos Wow Espérese Vamos a quemarla Primero Así un poco Otra pregunta Porque esa estuvo Súper fácil Pero y los 500 ¿Quién se los ganó? Y así no se puede Bueno Luisa Entonces una pregunta Y no te voy a hablar De tu venero Un novio Que yo sé el nombre Con nombre y apellido Yo no tengo novio Yo tengo pareja No es que tú No tienes novio Es que tú No tienes novio Es que el novio No es Yo no tengo pareja Listo Coder, casar y matar Hágale pues Se los pongo yo O me los pone usted Usted No ponga Usted Usted Pregúntale Entre Ya usted le dijo Lo de matar Entre Amor Yo le pongo ¿Qué, qué, qué? Coder, casar y matar Usted Eso es el novio de Mariano Yo Bueno, yo digo Coger matar y cantarte La Liendra La EPA Y Manuela ¡Bravo! Yo también Yo también Yo también Yo voy a contestar Mira Yo ¿Sabes qué? Yo mato a la madre Porque no es a la escucha Madre, contrólese Ya Seguidores Prepárense para mi contesto Resulta una vez Yo nunca había contado Esta historia Y jamás Le prometí Chito No, Juliana No, no, no Yo busqué La Liendra Para generar contenido La verdad Marica, ¿cómo es? Porque era consciente Que es el más En este momento El más puesto De todos O sea, el más Genera contenido Todos los días El más Marica, el más Es el más Yo jamás Podría hablar mal De alguien que Genera contenido Todos los días Entonces yo le dije Santiago El de Joswil Porque si usted No está bien Otra hija Para que se escuche Usted también El de Joswil Para que te corten Mi hija Mira 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 La barra De Colombia De Colombia De Colombia Siempre Siempre El de Joswil El de Sobi Santiago Que me cagarte bien O sea Yo ayer le decía A mi mamá Paréntesis Que ojalá Un hijo Como Si yo tuviera un hijo Me gustaría Que fuera como Santiago No hay que No hay que La silla 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 No o sea Entonces Santiago Que ojalá A mi hijo Se lea como Santiago O sea La linda Tiki Manager Mi hijo De puta Santiago 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 Yo le dije Yo quiero conocer La linda La verdad Vamos a almorzar Nos fuimos a almorzar Aquí en Medellín Estoy en Bogotá En Medellín La linda Le regó el jugo A mi hermana Tres veces Y ninguna de las tres veces Le pido perdón Perdón no es Simplemente como Hey linda Disculpa Disculpa Ahí entendí El silencio Ahí entendí Que no me gustaba Ese muchacho Ahí entendí Perdóname Luisa No sé si tú lo conozcas Pero ahí entendí Que ese muchacho No era tan humilde Como la gente pensaba Vea Yo le digo una cosa Si a mi Se me rega el trago Con caramito Tres veces Yo tres veces digo Discúlpame 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 Le regó el trago A mi hermana Una vez El jugo Jugo de mango Una vez ¿Sabe quién pidió Perdón por él? Lo pidió Santiago Entonces ¿A quién odiaría Y odio de por vida? Porque no respetó A mis hermanas Uno en la vida No se le puede olvidar De a la gente Y te lo digo A la frente Porque yo se lo Prenda A la frente ¿A quién mataría? ¿A quién qué? A usted Mataría a la alienda Mataría a la alienda Mataría a la alienda Él no es un fler No Él no es un fler Él no es un fler Se colombiano Se lo olvidó Donde venía Y de verdad Yo se lo he ido al corazón Yo se lo he ido al corazón No porque Estaba borracha Ese malpario Es un hijo de puta Y se lo digo de frente Y no me importa Si la gente De mañana Va a engolirme Ese malpario Es un bobo Es un bobo Que no sabe De dónde nació Le regó el jugo A mi hermana Tres veces Y las tres veces No lo pidió exculpar ¿Qué único de puta Mariasco Vintió Con esa flag Segunda pregunta Segunda Segunda Eso Amidala Amidala Pregunta tú Pregunta tú A quien mataría A la alienda Esa malicona Yo lo caché ¿Con quién? A quien odio ¿Cómo es la pregunta? A quien coge Y se caza Y mata ¿Con quién se coge? A quien mata A la alienda Va Ya está muerto ¿A quién se come? Mírala Esta pregunta Sí te la va a preguntar Te la va a contestar Con todo el respeto A la vida Si tú me hubieras He hecho esta pregunta Hace Un año Yo te hubiera contestado Que a Mateo Mira Para mí Mateo Era Era un superbo El caballero El que todas las mujeres Queremos querer Pero cambio Maricas Que son un superbo Ahora Que no Deja el huevo Y entra Oh Pero no No Amor Era 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 Al palio Oca Haciendo la chésica Solamente por publicidad Y perdóname la gente Si son sinceras Sí ya Y no me importa Ya me clavo la alienda Me corta un culo la alienda Vea Vea Me lo chupo Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse No olviden de ver No olviden de ver